bienvenidos a mi canal dulce aroma les habla Consuelo Rutherford desde New Zealand el día de hoy les quiero mostrar el paso a paso de cómo elaborar un jabón con leche de cabra en polvo la leche de cabra en polvo contiene propiedades humectantes hidratantes por la gran cantidad de lípidos que contiene entonces les voy a mostrar el paso a paso de este lindo jabón no se lo pierdan empezaremos nuestro proyecto preparando pesando todos nuestros ingredientes acorde a la fórmula teniendo en cuenta la cantidad de jabón que hace esta fórmula entonces este es el primer la primera parte del proceso la fórmula se encuentra disponible al final de este vídeo con las cantidades exactas para hacer 1525 gramos de jabón bueno prepararemos todas nuestras mantecas nuestros aceites debidamente pesadas para empezar el proceso importante pesaremos nuestra agua y a nuestra agua o nuestros cubitos de hielo como ustedes prefieran o a nuestra leche congelada agregaremos en la sosa bueno el hidróxido de sodio esa es la manera más segura de hacerlo colocar el hidróxido de sodio en el agua o en el hielo y mezclaremos cuidadosamente sin salpicar porque esta es la parte delicada del proyecto donde siempre debemos tener nuestro equipo de seguridad yo la verdad les recomiendo usar su equipo de seguridad todo el proceso incluso cuando se corta el jabón también como colorante yo voy a usar el polvo de índigo que es totalmente natural y hace una tonalidad azul muy bonita entonces ese es mi colorante para esta semana adicionalmente podemos agregar dióxido de titanio si queremos hacer un jabón mucho más blanco normalmente cuando usamos leche el jabón tiende a ponerse un poco más oscuro entonces a mí me gusta usar dióxido de titanio pero es absolutamente adicional no está incluido en la fórmula estas son nuestras mantecas sólidas a continuación les haré un recorrido por los ingredientes que vamos a usar este es nuestro aceite líquido que es nuestro aceite de olivas vamos a usar manteca de cacao el aceite de coco la cera de abeja que viene en diferentes presentaciones esta vez yo la voy a usar en nudos y vamos a usar el agua congelada o frizada agua desmineralizada nuestro polvo de índigo que es lo que voy a usar como colorante adicionalmente se puede usar el polvo colorante mico mica el hidróxido de sodio y nuestra fragancia la fragancia de su preferencia y nuestro invitado estrella que es la leche de cabra en polvo adicionalmente se puede usar leche de cabra líquida reemplazándola por el agua de una manera congelada o frizada yo prefiero usarla en polvo la verdad empezaremos nuestro proyecto usando un recipiente con capacidad honda donde podamos usar la batidora inmersión sin ningún problema sin peligro a salpicarnos entonces colocamos nuestros aceites líquidos que en esta oportunidad nuestro aceite de olivas que yo no lo caliento y mientras tanto voy a calentar mis mantecas sólidas mi aceite de coco y mis mantecas sólidas que ya las calenté las vamos a agregar nuestra cera de abejas y nuestro manteca de cacao ya la agregué a los aceites fríos y pues obviamente se produce un choque térmico y mire se va a poner un poquito espeso pero no importa la batidora nos ayuda para prevenir eso podemos calentar un poquito los aceites líquidos pero yo prefiero no hacerlo ya una vez tengo mi mi agua con mi hidróxido de sodio lista o con mi sosa puedo agregar un poquito de lactato de sodio que eso ayuda a que mi jabón sea un poco más duro eso es opcional no se necesita indispensable mente yo lo uso siempre porque prefiero que mis jabones me queden un poco más duros en esta parte del proceso es importante considerar o usar el termómetro para las temperaturas que estén iguales o similares la de la sosa y la de los aceites bueno reservamos la sosa y lo que hice es que agregué voy a agregar mi dióxido de titanio al a los aceites esa es la manera que a mí me gusta hacerlo porque se espesa mucho menos el dióxido de titanio está diluido en agua hay gente que lo diluye en aceite pero yo prefiero hacerlo en agua porque me funciona mejor pero es opcional entonces vamos a mezclar muy bien con la batidora de inmersión los aceites entonces vamos a hacer como una capa consistente o una mezcla consistente usando la batidora de inmersión antes de agregar la sosa con el agua seguidamente usando un colador como una manera preventiva vamos a filtrar el agua con la sosa teniendo muchísimo cuidado y vamos a mezclar aquí comenzaremos nuestro proceso de saponificación en frío donde mezclaremos y va a empezar a hacerse una traza espesa entonces vamos a usar la batidora de inmersión con muchísima prudencia para que no se nos espese tanto la traza generando una traza consistente pero que no sea muy espesa bueno cuando ya veo que en la punta de mi batidora no se ven aceite suelto no se ven polvos sueltos ese es el momento en que paro de usar mi batidora de inmersión eso me lo enseñó mi primer maestra de jabón y en realidad funciona muy bien bueno ahora entonces yo tengo mi polvo colorante de índigo y voy a separar mis mi traza en dos diferentes tonos voy a hacer una traza neutra que es la que ya está lista y una traza que sea de color azul que es como yo voy a decorar mi jabón yo decidí usar este color azul se ve como grisáceo en el vídeo pero cuando seca el jabón se ve azul yo lo decidí hacerlo porque porque el molde que voy a usar es como un molde de rocas pequeñas entonces decidí pues usar este como para decorar es simplemente una decoración pero el jabón de cabra queda muy lindo en un solo tono en color natural también bueno aquí empezaremos con la técnica de cómo hice cómo logré el terminado el jabón en la parte superior es llenar la jarra en dos colores al mismo tiempo para que quede como la mitad de un color y la mitad del otro eso es simplemente decoración es una buena técnica y miren este es mi molde que tiene como rocas pequeñas y pensé que con esa con esa decoración quedaría bonito entonces van a quedar como unas rayas así como unas olas de color azul y blanco entonces pues bueno vamos a moverlo de un lado para otro y luego entonces va a ser la parte superior de mi jabón y después voy a rellenar con mi color neutro y de igual manera yo hice doble cantidad de jabón a trato de hacer dos jabones a la vez entonces también para mi molde rectangular hice exactamente el mismo diseño entonces lo que hice fue duplicar la fórmula y me salió para estos dos jabones y un poquito más que después usé para hacer inclusiones luego les muestro bueno y en esta oportunidad yo dejé espesar un poquito la traza porque no quería que se me mezcle la parte superior con la parte de abajo entonces lo que hice fue rellenar usando una batidora una perdón una espátula para rellenar con mucho cuidado y vibre mi molde y de esa manera quedó y de igual manera voy a hacer con el siguiente entonces está un poco espesa la traza bastante espesa la traza entonces me voy a ayudar con esta espátula para que puede para que no se mezclen los colores y caiga un poquito más suave y rellenamos el molde vibramos y bueno y así quedaron nuestros jabones bastante bonitos con un aroma espectacular yo uso una fragancia de lima y coco y bueno vamos a dejarlo secar por 24 horas a continuación les dejo la fórmula para hacer este maravilloso jabón bueno y con lo que me quedo en mis jarras hice estas inclusiones para un jabón siguiente tengan en cuenta que aquí está la fórmula para elaborar este lindo jabón con un 9% de sobre engrasado 30% de concentración y hace 1525 gramos de jabón bueno al día siguiente cuando mi jabón ya solidificó se ve muy fuerte muy consistente muy blanco también vamos a desmoldar y a cortar está un poquitico blandito pero está consistente suficiente para cortarlo a lo mejor hubiese podido dejar unas dos o tres horas más pero bueno quedó muy lindo y la idea del jabón era esta este tipo de decoración y el polvo de índigo tiene la capacidad de que va aclarando con los días eso pasa con ese polvo de índigo y el polvo de índigo y digo bueno por lo menos el que yo compro bueno y nuestro siguiente jabón que era como bueno la idea para este video el jabón con diseño, con un diseño distinto este molde es bastante especial muy único, muy bonito y bueno quería usarlo hacía muchísimo tiempo que no lo usaba y les cuento que yo vendí casi todo mi jabón nuevamente gracias a Dios vendí todo mi jabón que tenía en stock para navidad entonces estoy empezando a reemplazar otra vez todo mi jabón después de unas largas vacaciones que me di y entonces pues el jabón con leche de cabra es uno de los jabones que más vendo en mi canal hay otros jabones con leche de cabra les voy a dejar el link en la cajita de descripción con otras fórmulas quizás que se acomoden mejor a los aceites que ustedes tienen bueno miren que lindo quedó, espectacular me encanta como quedaron las rocas con ese diseño así tan natural y tan orgánico ahora entonces voy a usar mi regla para medir la mitad de mi jabón y cortarlo bueno en unos días vamos a ver el color definitivo de mi jabón de índico y espero que usted pueda compartir estos videos de una manera honesta sin copiar y vender mis videos como lo ha estado haciendo gente sin escrúpulos pero que será multada con muy grandes multas porque yo tengo derechos de autor por mis videos y agradezco mucho a la gente que me sigue que aprende de mis videos que se nutre de mis videos porque tengo muchísimo muchísimo más que enseñarles y bueno al final les tengo una sorpresa para la gente que siempre dice que nunca salgo en los videos quédese hasta el final que me va a poder conocer les dejo en la cajita de descripción videos recomendados y si usted nunca ha hecho un jabón saponificado por primera vez le dejo un taller o un curso gratuito de cómo elaborarlo aquí están mis redes sociales y también los invito a que miren mi cajita de descripción que los invito a grupos en facebook maravillosos grupos que han apoyado mi canal Hola amigos soy Consuelo Radefer de Dulce Aroma soy la persona que está detrás de estos videos estas manos son las que hacen esos jabones que ustedes ven cada semana en mi canal si a ustedes les gustan mis videos y los encuentran enriquecedores por favor suscríbanse a mi canal déjenme un mensaje un like en mi canal que de esa manera usted me estaría colaborando muchísimo muchísimo para seguir con esta misión cada semana yo vengo con nuevas técnicas de saponificado en frío saponificado en caliente jabón de glicerina bombas efervescentes champú sólido y acondicionadores entonces los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales estamos en instagram facebook tiktok y pinterest y no se pierdan mi siguiente video que es fantástico chao chau 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 Gracias.